¿Qué es la Universidad Francisco de Vitoria? Este trabajo porque la verdad sé con la ilusión que lo han hecho y siempre es un reto y sobre todo presentarlo ante un foro de este tipo con tanto conocimiento, o sea yo vengo aquí a explicar humildemente lo que estamos haciendo porque yo sé que en esta sala hay muchísimo conocimiento y bueno, es bonito compartir lo que estamos haciendo. Comenzamos si queréis primero con el vídeo del nuevo cliente porque nos va a dar pie a seguir hablando de cuáles son nuestros retos. Hola, soy el nuevo cliente, alguien que no tiene que conectarse a internet porque nunca jamás se desconecta de él. Lo primero que hago al levantarme es ver qué pasó durante la noche. No me pierdo absolutamente nada, ni siquiera el vídeo del hámster comiendo burritos. Para mí, una pantalla nunca es suficiente. No llevo el mismo calzado que lleva todo el mundo, sino que lo diseño a mi gusto y después lo comparto con el resto del mundo. De camino al metro o autobús me sugieren la música que puedo escuchar, ver o incluso qué serie me puedo descargar de la nube. Vaya, el tren no funciona. Pues alquilo un coche. ¿Por qué comprar algo que solo necesito de vez en cuando? Mi smartphone es imprescindible en mi día a día. Lo uso tan intuitivamente como si fuera a tomar un café o atarme las bambas. No me olvido de ningún cumpleaños. Incluso sé qué regalo le gusta a cada uno. Además, puedo conseguirlo y recibirlo en casa sin perder el tiempo. Me entero del precio más bajo del mercado sin necesidad de buscar demasiado. Pero también quiero saber por qué es tan barato, dónde se fabrican mis vaqueros o cuánto me va a durar la nueva lavadora. ¿Por qué solo escuchar lo que dicen los anuncios si también puedo saber lo que se dice en la red? Puedo hacer comentarios y esperar respuestas. Es más, puedo decidir sobre nuevos productos y ver los acabados. Quien quiera decirme algo debe ponerse en contacto conmigo personalmente, porque siempre se puede contactar conmigo. Y quien quiera que le siga tendrá que adelantarme primero. Porque ya sé que el mundo gira a su ritmo. Pero yo lo hago al mío. Así soy yo. Así es como vivo la vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo encajáis vosotros en ella? Interesante. Hola, soy el nuevo cliente. Alguien que no tiene que conectarse a internet porque nunca jamás se desconecta de él. Lo primero que hago... Bueno, como veis, el cliente tiene el poder. Está claro. O sea, vivimos en un mundo donde ya el cliente nos dice y nos enseña lo que nosotros tenemos que ofrecerle. No al revés. O sea, el cliente es el que hoy por hoy está en el driving seat de lo que va a ser el desarrollo de nuestras compañías en retail y ya no solo en retail, sino en el resto de sectores. Vamos a empezar. Bueno, nuevo cliente, lo habéis visto en el vídeo. Está hiperconectado. O sea, lo decíais antes en las presentaciones previas. El cliente ya te viene con su estudio de precios hecho conociendo más acerca de las características del producto que nosotros mismos. Entonces, ¿cómo responder a eso? ¿Cómo prepararnos para eso? Es muy sensible al precio. Está guiado por la tecnología y toma sus decisiones en tiempo real, de manera inmediata. Le importa mucho, y lo hablábamos ayer, le importan mucho los temas de responsabilidad social, los temas de sostenibilidad. Este va a ser uno de los temas que a futuro yo creo que las empresas vamos a tener que tener más en cuenta. Es interactivo, comparte. O sea, las herramientas hoy en día, las herramientas de inteligencia colectiva están a la orden del día. El compartir conocimientos. O sea, es algo con lo que las empresas debemos contar. Porque al final es una realidad en la que no nos podemos quedar aparte. Tenemos que formar parte de esa realidad. Cambia la forma de comprar. Cambia también la competencia. Aparecen nuevos players. O sea, hablabais antes de Amazon, ¿no? Y el impacto en el retail de la irrupción de Amazon en nuestro mercado, en España. Yo me acuerdo hace un par de años cuando se hablaba de la entrada de Amazon en España que me decía uno de mis jefes de Alemania y dice, mira, con Amazon si compites, malo. Pero si no compites, peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, evidentemente, definir qué target de cliente es interesante para nosotros y qué nos hace diferenciales. ¿Cómo podemos competir con Amazon? ¿Cómo podemos ser diferentes? No se trata de copiar a Amazon. Se trata de hacernos más fuertes en lo que tiene que ser nuestro propio concepto comercial. Porque copiando nunca ganaremos. Porque el cliente siempre se va al original. El entorno tecnológico evoluciona a una velocidad exponencial. Y veis ahí un niño. Hablábamos antes, durante el café, pues de niños de tres años que ya utilizan las tablets, entraban en las apps. Y, bueno, pues esto es lo que es. O sea, son los digital natives, son la generación. A veces se escucha hablar de los milenials, otras veces se escucha hablar de generación X, Y, Z. Cualquiera sabe. Hoy en día ya la digitalización, las herramientas digitales, están desde que el niño es así, ¿no? O sea, ¿cuántos niños no van a la tele? Me dicen mis compañeros e intentan pasar los canales, ¿no? Dando así con la mano, ¿no? En la tele. Nosotros, nuestro objetivo como MediaMark es guiar al cliente en este mundo digital, en este mundo tan fascinante. Porque si me preguntáis cómo va a estar mi compañía dentro de cinco años, no lo sé. O sea, no me lo puedo imaginar. Hablábamos antes del tema de la evolución de la tecnología, ¿no? De cinco o diez años, cómo vamos a estar y tal. Y al final, los tiempos se acortan tanto que ahora hacíamos antes planes a cinco años. Ahora ya, o sea, el nivel de evolución del producto, estamos hablando de realidad virtual, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de robótica. O sea, no nos podemos imaginar qué es lo que nos va a venir. O sea, ya existen tiendas, existen cadenas en otros países donde las tiendas están atendidas por robots. ¿Queremos ir hacia eso? ¿Queremos compaginar el capital humano con una especialización, con también el tema de los robots en nuestras tiendas? Es un camino que tenemos que definir. Que tenemos que definir. Y ese es nuestro gran reto. Customer Experience. Hablaremos ahora un poquito más después, ¿no? O sea, todo el mundo está hablando de transformación digital. Todo el mundo habla de transformación digital, pero yo creo, humildemente, humildemente, que el error está en la palabra digital. Porque en el fondo estamos hablando de una gran transformación de nuestros conceptos de negocio. Cuando pensamos en digital, muchas veces pensamos en la arquitectura de sistemas, el CRM, el Big Data, el cómo targetear a los clientes, el cómo ofrecer. Y en el fondo, en el fondo, los sistemas y la arquitectura de IT es solo una herramienta más. O sea, realmente, la transformación de nuestro negocio está en la orientación al cliente. Está en realmente reconocer que es el cliente quien tiene el poder sobre nuestras compañías. Estamos preparados para ofrecer una excelente experiencia al cliente. Desde el primer contacto, desde que el cliente entra en nuestra web y compara precios, pasando por todos los touch points, por todos los 6 points, hasta después, hasta el momento de la postventa. Porque muchas veces, en nuestro negocio, solo pensamos hasta el momento de la venta y olvidamos lo que viene después. Y lo que viene después es muy importante. Y muchas veces es lo que fideliza a nuestros clientes. Al final, hablábamos de, pues eso, de los pool players. Eso es lo que nos va a hacer diferentes con respecto a los pool players. Evidentemente, tenemos unas ventajas y unas inconvenientes. Tenemos unos inconvenientes con respecto a los pool players porque tenemos unos gastos fijos, que es nuestra caja roja, que evidentemente no podemos competir con el pool player. Pero de esas cajas rojas, de lo que supuestamente es nuestra desventaja, tenemos que hacer nuestra ventaja. Porque es el valor diferencial. Es el ofrecer experiencia a nuestros clientes. Es el ofrecer servicio al cliente. Es ofrecer algo que no van a encontrar en la web. Alineando productos y servicios con las necesidades y deseos de nuestros clientes. Ofreciendo soluciones integrales. Antes, los clientes compraban productos y servicios. Ahora lo que dice ahí. Compran la experiencia. Compran los sentimientos que les producen esos productos y servicios. Y tenemos que ser capaces de hacer visibles, de hacer ver a los clientes esa experiencia que somos capaces de ofrecer. ¿Y cómo estamos aquí entre personas de recursos humanos? ¿Y cómo actúa recursos humanos en todo este cambio? Cuando se habla de transformación digital y a veces en las empresas no se tiene en cuenta recursos humanos para toda esta transformación. Porque dicen, no, no, esto es un tema de CRM o esto es un tema de IT o esto es un tema del Chief Digital Officer y recursos humanos no está involucrado. Pues tiene, desde mi punto de vista, tiene un papel clave, tiene un papel crucial. porque hablamos de cambio o transformación. Son dos conceptos que se mezclan y que se confunden. En mi humilde opinión, cuando hablamos de cambio, es cierto, estamos hablando de arquitectura de sistemas. Estamos hablando de tener un CRM, estamos hablando de tener un Big Data, estamos hablando de tener un Analytics, estamos hablando de tomar decisiones en función de algoritmos. está muy bien, pero cuando hablamos de transformación es mucho más profundo porque nada de lo que he hablado antes será exitoso si no cambiamos la cultura, si no cambiamos la mentalidad de nuestra gente. O somos capaces de cambiar el concepto de nuestras compañías o todo lo que podamos añadir a nivel de sistemas, de grandes arquitecturas, no va a funcionar porque vamos a seguir comportándonos como hemos hecho en el pasado. Eso sí, con unos sistemas maravillosos, pero seguiremos comportándonos como hicimos en el pasado. Por tanto, la transformación para mí va mucho más allá y la transformación tiene relación con las personas y por eso recursos humanos, desde mi punto de vista, es clave en la transformación digital de las compañías porque al final, supuestamente nosotros somos los especialistas en personas. A mí, cuando vi esta foto me hizo muchísima gracia porque a veces cuando diseñamos cambios, transformaciones, grandes revoluciones en nuestras empresas, nos encanta diseñar, nos gastamos una pasta en diseñar temas tan bonitos, caminos tan bonitos y al final ¿qué hace el usuario? ¿qué hace nuestro agente? ¿qué hace el cliente? se va por donde quieren ellos y por donde lo que para ellos es mucho más interesante y donde está el sentido de sus decisiones. Por tanto, al final, nuestras políticas, tanto nuestras políticas de recursos humanos desde el punto de vista del cliente interno como nuestras políticas y estrategias comerciales desde el punto de vista del cliente externo, tiene que ser pensando en realmente ¿qué quiere el cliente? porque si no aquí estamos literalmente haciendo el tonto. Escuchando a nuestros clientes externos e internos lo que decíamos. Acompañando nuestro capital humano en el proceso de transformación, en nuestra nueva filosofía. Yo soy una absoluta convencida que solo transformas la compañía si cambias la mentalidad de las personas y cambias la mentalidad de las personas de todas y cada una de las personas que trabajan en la organización. No solo del board y algunos niveles sino desde el primero hasta el último. Yo os voy a dar unos ejemplos porque José Antonio me decía no, no, sé un poco concreta en lo que estáis haciendo y os quiero dar unos ejemplos de tres temas que hemos trabajado durante los tres últimos años o sea, también la transformación no es algo que pase de la noche a la mañana no es algo que digas oye, haces un seminario de transformación digital de dos días, tres días y oye, mañana salimos que somos los más de los más o sea, imposible es un proceso muy lento y es obligatorio ese proceso porque aquella empresa aquellas empresas que no hayan iniciado ese proceso tienen un futuro muy complejo muy complejo en el mercado. Os voy a hablar de Piensa en Rojo os voy a hablar de Driving os voy a hablar de Sienta en Rojo que es un programa no es en sí un programa formativo pero bueno ahora os explicaré después. Piensa en Rojo Piensa en Rojo aquí veis mucha letra y veis un concepto multichannel esto empezó hace tres años ahora ya no hablamos más de concepto multicanal hablamos de omnicanalidad hemos conseguido integrar todos los canales antes trabajábamos de manera independiente con los diferentes canales la omnicanalidad es integrarlos todos nosotros ya no hablamos de online o offline eso ya está absolutamente caduco y decidimos bueno pues vamos a hacer un programa de transformación de transformación donde en el fondo estamos hablando de formación estamos hablando de cambio organizacional estamos hablando de cambio de estructuras estamos hablando de nuevas posiciones en las tiendas estamos hablando de nuevos perfiles o sea era revisar absolutamente todos los básicos de recursos humanos absolutamente todos los básicos eso sí el contenido del programa se diseñó en base a lo que los clientes opinaban de nosotros primero hicimos un análisis acerca de dónde estaban nuestros gaps un análisis de un estudio de marca del NPS de los estudios de los compradores y dijimos bueno dónde están nuestros principales problemas pues vamos a atacar directamente esos problemas en concreto fue un programa de un año de duración afectó a toda la plantilla a 6.500 trabajadores más 500 de Portugal 7.000 trabajadores a 80 tiendas en aquellos entonces más el HQ más la tienda online o sea toda la plantilla pasó por ese programa un programa de un año de duración y evidentemente y es algo que a veces no estamos acostumbrados en recursos humanos a hacer nosotros lo hacemos continuamente medimos el impacto en los KPIs de negocio estamos acostumbrados en recursos humanos a que cuando pedimos X dinero para invertir nos dicen bueno los operacionales nos dicen bueno sí me está pidiendo este dinero pero yo que voy a recibir a cambio entonces es algo que nosotros en MediaMarket estamos muy acostumbrados a hacer mis compañeros ahí se ríen porque saben de qué estoy hablando y con unos objetivos claros nunca en recursos humanos debemos hacer algo que realmente no tenga un impacto en el negocio nunca hablamos antes de e-learning y la gamificación y yo me estaba me estaba sonriendo para nosotros e-learning es una herramienta clave conjuntamente con este programa evidentemente este programa tenía una serie de días de seminarios pero decíamos cómo mantenemos el nivel de conocimiento el nivel de impacto de nuestro programa a lo largo a lo largo de un año y que eso llegue a toda la plantilla pues definimos una app con distintos juegos Piensa en Rojo con los cinco sentidos el nombre de Piensa en Rojo también tiene su intención porque nosotros cuando hablamos de MediaMarket decimos somos rojos y para nosotros pensar en rojo es pensar en nuestra marca o sea sentirnos orgullosos de nuestra marca y a través de eso saber que el cliente tiene que sentirse también orgulloso por eso vais a ver mucha referencia al rojo en todas partes porque para nosotros el rojo es MediaMarket entonces os podéis imaginar tuvimos 6.500 personas apuntadas a la app que 5.800 se la descargaron 5.900 usuarios activos 2.060 movimientos en esa app casi 204.000 movimientos bueno los datos son espectaculares por tanto el tema de la gamificación el tema de los nuevos métodos para llegar a nuestra gente es fundamental de cada futuro o sea no podemos hablar de transformación digital si no nos transformamos nosotros mismos y las herramientas que utilizamos para formar a nuestra gente piensa en Rojo afectó a toda la plantilla 7.000 trabajadores y luego decimos bueno pues esta es la base pero que hacemos con el top management que hacemos con los gerentes que hacemos con los directores corporativos que hacemos con los managers o sea porque ahí en ellos reside realmente gran parte del cambio de la organización entonces como les hacemos pensar de manera diferente porque en el pasado les hemos pedido una serie de cosas y ahora les vamos a pedir unas cosas absolutamente distintas ¿no? ¿cómo les preparamos para tener una mentalidad abierta a esa transformación digital esa forma de trabajar nueva? entonces definimos driving pues definimos driving fue un programa también de un año de duración para gerentes para directores corporativos tuvimos 130 personas un año de duración seis seminarios ocho sesiones de coaching individual para cada participante un plan de desarrollo individual para cada uno de ellos un programa súper ambicioso que yo creo que hoy por hoy ninguna compañía en España ha hecho y yo creo que hoy por hoy es una de las claves del éxito de todo el cambio que los gerentes nos están acompañando en ese viaje en el cambio de la compañía basado en las tres dimensiones del liderazgo liderazgo de negocio autoliderazgo y liderazgo de personas la transformación se basa en liderar personas y liderarse a sí misma servicio al cliente con una sonrisa NPP vosotros conocéis seguro muchos de vosotros conocéis el NPS el Net Promoter Score nosotros hemos quedado en NPP Net Promoter People que nos ha permitido ver cómo trabajar con la motivación de nuestros equipos trabajar con el NPP tiene un impacto directo en el NPS y por tanto en los resultados de la compañía sabemos exactamente cómo afecta el nivel de motivación de nuestros trabajadores de nuestros colaboradores en los resultados de la compañía porque hay una correlación directa entre la mejora del NPP sobre el NPS mantenemos nuestro ADN porque queremos mantener nuestro ADN como MediaMark pero vamos hacia el futuro así que muchas gracias por vuestra atención aplausos Gracias.